Gustavo Sáenz, que es el gobernador de la provincia de Salta. Hola Gustavo, ¿qué tal? Longobardi por Río Davia, buen día. Buen día, Marcelo, un gusto de escucharlo. Me sacaron una duda con la Fontana de Trevi, ¿eh? La verdad que tenía la famosa duda de la Fontana del Amor, y bueno, es Tres Vías, Tres Vías. Tres monedas, tres vías. Tres vías, exactamente. Lo que pasa es que tenemos a nuestro Nachito Ortelli, que fue enviado por el diario Clarín y por la radio a la ciudad de Roma, a curir la gira del presidente, y arrojó una moneda en lugar de tres. Entonces estamos preocupados por Nacho y por el cumplimiento de sus deseos, que van a verse interrumpidos. Bueno, atento a los tiempos que corren, gobernador, no hay plata. No hay plata, no hay plata. Bueno, tendrá que entender el universo de que la situación está complicada en Argentina y seguramente lo van a ayudar desde ahí. Sin duda. Bueno, ¿cómo están hoy las relaciones del gobierno con los gobernadores? Mire, la verdad que nosotros venimos soportando estoicamente insultos, agravios, una serie de descalificaciones importantes, pero nos mantenemos con, por lo menos yo me mantengo con absoluta prudencia, esperando que pase todo esto y que de una vez por todas entendamos que el diálogo es el camino, que hay que consensuar las leyes, que hay que respetar las instituciones. El otro día escuchaba, ¿no? Siempre lo escuché al presidente hablar de definir lo que era el liberalismo y decía del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión. Y la verdad que en estos 60 días lo único que hemos recibido los gobernadores han sido agresiones, descalificaciones, falta de respeto, y no hemos contestado, o por lo menos vuelvo a repetir, en mi personal no lo he hecho porque entiendo que gobernar es muy difícil, más en este contexto, pero creo que tiene que haber una cuota de responsabilidad, de madurez política, de sensatez y de dialogar, ¿no? Por sobre todas las cosas. A mí me preocupa mucho la situación, no la situación de los gobernadores, porque no castiga a los gobernadores, no castiga a las provincias, castiga a la gente, aquí el grave problema que estamos viendo y que estamos viviendo las provincias también, es que las tenemos prácticamente paralizadas, no sabemos, el mundo nos está mirando, el mundo nos está mirando la situación en Argentina para invertir porque tenemos todo lo que el mundo hoy necesita, pero no solamente en la parte económica, también en la parte institucional, aquellos que deciden venir a invertir a Argentina, no solo en la parte económica, la parte impositiva, sino también en la parte institucional que le garantice seguridad jurídica, que le garantice previsibilidad, que le garantice un montón de cosas que lamentablemente hoy, como está la situación, no lo hacen. Luego de la caída de la ley de Omnibus, gobernador, el gobierno recortó, anuló un fondo destinado, un fondo a la nación, a subsidiar el transporte en el interior del país, ¿no es cierto? Sí, esto... Bajo el argumento de que las provincias debieran financiar, con su propio presupuesto, el subsidio que quieren otorgar a los transportes de cada provincia. A mí no me parece un argumento irrazonable de parte del gobierno, al contrario, me parece, en este caso yo soy muy crítico muchas veces del gobierno, pero esto me parece una medida, bueno, razonable, considerando que Argentina subsidia todo y eso no es ya más viable, ¿no es cierto? ¿No hay forma de que los gobernadores o los municipios contribuyan con su propio transporte si es que quieren subsidiarlo? Sí, bueno, acá este es un tema que no es de este gobierno, sino de todos los gobiernos, los gobiernos han subsidiado en parte al transporte público de pasajeros, pero lo han subsidiado de manera inequitativa e injusta. Entonces, yo creo que todo puede resolverse en un marco de diálogo y dando los tiempos adecuados como para poder tener la claridad para poder hacerlo. Ahora, si se les quita a todas las provincias y no se les quita a Lamba el subsidio, bueno, entonces tenemos que estar hablando de que o es para todo o para nadie. O sea, la verdad que nosotros venimos reclamando desde el norte grande y desde las distintas provincias la distribución del fondo para subsidio del transporte. Y el 80 y pico por ciento siempre subsidio a Lamba, dejando al interior el otro 12 por ciento, más o menos 12, 14 por ciento para que sea redistribuido entre las provincias. Y me parece que es injusto, o sea, me parece que es injusto porque el salteño, el santiagueño, el catamarqueño, el cordobés, el santafesino tiene el mismo derecho que el que vive en Capital Federal y en el conurbano a pagar el mismo boleto de colectivo. Entonces nosotros venimos subsidiando desde provincia, venimos desde Nación, se nos dijo que se iba a continuar con ese subsidio hasta que se vea de encontrar otra solución. Bueno, de un día para el otro, cuando las cosas son intespectivas y cuando suenan a represalias y todo, bueno, la verdad que no son bien tomadas porque en definitiva no nos castigan a nosotros, luego lo repetí, castigan a los laburantes, castigan a los trabajadores, pero sí está bueno y razonable lo que usted nos dice. Pero ¿por qué a Lamba no y por qué a las provincias sí? Bueno, a Lamba se le está recortando, creo, de manera más atenuada, pero también se está recortando, ¿no? ¿Y por qué más atenuado, Marcelo? ¿Por qué a ellos más atenuado y a nosotros de golpe? Esa es la pregunta. O sea, ahora si fuese para todos igual no hay ningún problema, pero nosotros venimos pagando los salteños el boleto de colectivo tres veces más caro que en Ciudad de Buenos Aires y la verdad que no tenemos otro transporte alternativo como subte o como trenes que transporten masivamente a los pasajeros. Entonces el único medio que tienen la mayoría de las provincias es el colectivo y lamentablemente me parece, si lo digo o no lo digo con este gobierno, lo digo con todos los gobiernos, una situación absolutamente injusta e inequitativa. Por eso yo siempre digo un dicho popular, ¿no? Que lo estamos viendo en este tiempo. Jodan con el COYA, pero no con la Forja. Y los COYA en este caso somos los gobernadores, jodan con nosotros, díganos lo que quieran todos, pero que no jodan con la gente. La gente la está pasando mal, pero no solamente con el tema del boleto del colectivo, que lamentablemente si no es subsidiado por nación, nosotros hoy día estamos pagando 290, en marzo se va a 490 antes de saber que la quita el subsidio y seguramente se va a ir a mil pesos, porque es la única forma de poder, bueno, se lo terminamos trasladando lamentablemente a los salteños. Lo mismo pasa con los medicamentos y los jubilados, lo mismo pasa con los maestros, si se le quita el fondo y el incentivo docente. Son muchas cosas que están afectando a los votantes del presidente, aquellos que con la esperanza de que a este ajuste, a este ajuste lo iba a pagar la gente de bien, los delincuentes, los corruptos de la cata y todo, y no la gente de bien. Bueno, lamentablemente se está terminando ese relato y se está viendo una realidad que golpea todos los días, porque los gobernadores no somos los culpables de la recesión, no somos culpables de la devaluación, no somos los que pedimos el crédito al Fondo Monetario Internacional, no somos los que negociamos los créditos con las formas de pago. Entonces, es muy difícil, y hay provincias como la mía, y gracias Marcelo por la oportunidad que me das, porque muchas veces no se sabe, que con mucho esfuerzo durante cuatro años hemos logrado equilibrio fiscal, es decir, no hemos gastado más de lo que nos ha ingresado. Hay otras provincias que no pueden decir lo mismo, nosotros los hemos hecho con mucho esfuerzo en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, de la guerra, de la sequía, y de todo lo que nos ha afectado. Y hemos logrado equilibrio fiscal en los cuatro años. Entonces, generalizar que todos los gobernadores son, me parece que no está bueno, y atacar tampoco está bueno. Yo creo que aquí lo que está faltando al presidente es que haya alguien a la vuelta de él, como tenían los grandes emperadores romanos, ya que estábamos hablando de Rome, de la Fontana de Trevi, un esclavo que le diga constantemente, en medio de los aplausos y de las ovaciones, y de todo, que siempre hay fanáticos, que le diga que no se olvide que es hombre, que comete errores al igual que nosotros, los gobernadores cometemos errores, pero que el error más grande en este camino es no darse cuenta que ya no estamos en campaña, que ya tiene que gobernar, que tiene la obligación de hacerlo, y como le decía el otro día a un periodista, a un colega suyo, esto ya lo habían anticipado, una colega suya, Marcela Pagano, creo que lo había dicho, en algún programa, que tiene el presidente, las herramientas para adoctrinar y para que los gobernadores hagan lo que tienen que hacer y voten las leyes que tienen que votar, que son las transferencias no discrecionales que tiene el gobierno nacional. Yo creo que esto no es bueno. Sí, gobernador, ¿cómo le va? Ignacio Orteli lo saluda. Hola. Por la decisión del presidente Milley de echar a Flavia Arroyón de la Secretaría de Minería, una dirigente muy cercana a usted, ¿usted da por caído el acuerdo con Milley? ¿Hubo un acuerdo como tal? Bueno, primero que nada, yo quiero dejar perfectamente aclarado esto, la ingeniera Flavia Arroyón no fue parte de ningún acuerdo político, sí creo que es una gran pérdida para el país, para las provincias mineras, y bueno, de hecho, han salido a manifestarse todas las cámaras mineras de las distintas provincias por su trabajo, por su capacidad técnica y por su profesionalismo. Me parece que es una pérdida en cuanto a su idoneidad y profesionalismo. Lamento mucho que se haya utilizado este tema como pretexto. También es importante aclarar que este gobernador nunca habló con nadie del gobierno nacional, salvo con Guillermo Franco en algunas oportunidades, y que yo estaba en una gira con un grupo de gobernadores en la Unión Europea, mostrando y hablando de la importancia de poder invertir en nuestras provincias y de la seguridad jurídica y de todo lo que estoy hablando, y también hablando de algo que me parece que en la ley Omnibus estaba espectacular, porque la ley tenía muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, y yo desde el primer momento he manifestado mi voluntad de acompañar, mi voluntad de ayudar, de servir, pero no de ser servil. Una cosa es servir, acompañar y ayudar, y otra pretender que el patrón de estancia no tenga corriendo. A mí no me gustan las formas, no me gustan las formas, evito, siempre he sido un hombre de diálogo, yo respondo a los salteños, ellos son mis jefes. Perdón, gobernador, que lo interrumpa ahí, pero ustedes no se habían comprometido a apoyar el proyecto y después a último momento retiraron ese apoyo, no es como dice el gobierno, para entenderlo bien, se lo pregunto. Para entenderlo bien, hay un comunicado del gobierno que horas antes, horas antes de tratar la ley Omnibus, los gobernadores se habían comprometido a través de su, no sé a través de qué, de acompañar. Es cierto que nosotros, de hecho, lo hemos hecho, mire, le voy a contar la cronología de la ley, la ley se presenta, votamos en general, acompañamos, el kirchnerismo pide la vuelta a comisión, nosotros acompañamos que se siga tratando y que no vuelva a comisión, con poquitos votos, con poquitos votos, y no vuelve a comisión. Después empieza a votarse en general. Nosotros acompañamos en general y algunos diputados habían planteado algunas disidencias y que iban a hacer algunos cambios que, de hecho, se hicieron, que se hicieron porque los diputados tienen el derecho a votar, uno puede sugerirles, pedirles, yo siempre les he pedido a los diputados por Salta que defiendan los intereses de los salteños, por sobre todas las cosas, el tema del tabaco, el tema del biocombustible, cuando se habla de los fondos fiduciarios, que es el tema central que motivó la vuelta a comisión, yo creo que ahí, más que nada, hubo, yo se los dije a los diputados, lo conversé con ellos, había un desconcierto total y también hay que causar autocrítica y reconocer los errores. Yo puedo decirles que los diputados se equivocaron al votar ese inciso de esa manera, pero también ellos me manifiestan que en varias oportunidades los presidentes de bloque le dijeron a los que manejaban la sesión que no tenían el dictamen en sus manos, que no sabían los que estaban votando, se hubiese llamado a un cuarto intermedio, no sabían de qué estaban hablando, hasta el mismo Pichetto dijo, parece que les gusta perder, me parece que fue una sesión bastante compleja en lo legislativo, una sesión con muchos diputados nuevos que todavía no tienen experiencia legislativa y hay muchas cosas por reconocer, pero errores de los dos lados. ¿Y los diputados se equivocaron? Perdón, a ver si entendí bien. ¿Sus diputados usted dice que se equivocaron al votar inciso por inciso? Yo creo que ahí se equivocaron cuando alguien planteó el tema de votar incisos por incisos, porque ¿en qué nos afecta a nosotros que se deroguen los fondos fiduciarios? Si a los fondos fiduciarios, como están hablando, que son cajas negras de la política y todo, no lo manejan los gobernadores, eso lo maneja el gobierno nacional, el gobierno nacional, de él dependen cada uno de esos fondos. Pero son medio cajas negras, ¿no? Bueno, pero eso tendrán que explicarlo los gobiernos nacionales, no nosotros, porque, por ejemplo, yo le cuento, Salta le pide un préstamo, porque tiene una emergencia del Fondo Fiduciario de Desarrollo de las Provincias, al gobierno nacional. El gobierno nacional determina si existe esa emergencia. El gobierno nacional te presta la plata. Ahora, no te regala la plata, te la descuentas de la coparticipación y con una tasa de interés CER, que hoy la tasa de interés CER va con la inflación, o sea que no es nada, no nos regalan la plata, o sea, es una plata que se devuelve y se la cobran directamente descontándola de la coparticipación con un interés importante, o sea que nunca pierden, pero no lo manejamos nosotros, no decidimos nosotros sobre esos fondos, ni los diputados, ni los gobernadores, ni los senadores, es el gobierno nacional. Sí, muchos fondos fiduciarios los manejan, algunas secretarías, algunos ministerios, pero son empleados del presidente, o sea, tendrá que decirle directamente, esos fondos no se tocan más, no se manejan más, o derogarlos directamente. Yo no entiendo, o sea, para mí ese no es el motivo de retirar la ley o mandar la comisión, para mí el motivo eran las privatizaciones y tenían miedo, como venían perdiendo, de que puedan perder nuevamente en eso. Pero yo creo que, e insisto, el camino es el diálogo, decía Bill Clinton siempre, recuerdo una frase que decía, es la economía, estúpido, bueno, yo les diría ahora, es la democracia, muchachos, es la democracia, es la democracia. Ahora, el gobernador Willy Coan lo saluda, un abrazo. Hola, Willy. La idea es que el gobierno ahora, hay una parte del gobierno que quiere como cambiar a los interlocutores para el diálogo, es decir, habían arrancado intentando un acuerdo con los gobernadores y con sectores del peronismo, y ahora, en principio, se busca un acuerdo solamente con el PRO. ¿Ustedes cómo ven eso, digamos? ¿Quedan afuera, entonces? Pero, mire, el gobierno tiene todas las facultades de hacer acuerdos y de elegir a sus aliados, y el presidente está en todo su derecho a hacerlo. Yo lo que quiero decirle, que yo soy parte de los gobernadores que siempre han querido dialogar, que no responde al kirchnerismo, que no responde al PRO, que responde a los salteños, es un partido provincial que dice que defiende los intereses de los salteños y lo voy a seguir haciendo porque ese es mi mandato. A mí también me eligió la gente, me eligió con casi el 50% de los votos, le gané a Juntos por el Cambio con casi 30 puntos de diferencia, y al frente de todos con casi 31 puntos de diferencia en mi provincia, y creo que es la misma legitimidad que tengo yo con los votos que la tiene el presidente. O sea, yo por ahí escucho la legitimidad de los votos, la legitimidad de los votos no te da la legitimidad para en los actos administrativos y públicos poder hacer lo que quieras. Yo podría gobernar con DNU, tengo mayoría parlamentaria en ambas cámaras, y no lo hago porque entiendo que hay que respetar las instituciones. Yo pensé que había pasado la época del látigo y la billetera, y lamentablemente veo retuit de funcionarios importantes de cuestiones que realmente afectan al honor de todos y cada uno de nosotros, y hemos soportado estoicamente todo tipo de agravios, lo digo en lo personal, y todavía estoy dispuesto a seguir conversando y dialogando porque en definitiva no creo que se le va bien. Hay gobernadores que acompañan, hay gobernadores que quieren acompañar, y hay gobernadores que directamente ya no quieren ni dialogar. Yo sigo apostando al diálogo, sigo apostando al diálogo. Mire, ya se terminó la campaña, hay que encontrar soluciones porque en definitiva ya no podemos seguir echándole la culpa a otros a la casta política, o la casta política que acompaña al presidente es la buena y la casta política que no lo acompaña al presidente es la mala. No, son todo parte del mismo sistema, son todo parte de una organización democrática y política que han sido elegidos por la gente. Entonces, ya se está acabando el relato de la casta política porque evidentemente no alcanza con los privilegios que seguramente muchos tenían y que deben dejarlos de lado de una vez por todas para que este país avance. Pero con eso no alcanza. Yo no entiendo por qué seguimos con exenciones en Tierra del Fuego. Hay muchísimas cosas que se pueden modificar. El impuesto país dejó de... Nosotros planteábamos la necesidad de compensar con el impuesto país el impuesto a las ganancias que se dejó de lado y planteábamos que si se lo llevaba desde el 7,5% al 17,5% una mínima parte podía compensar esa pérdida que habían tenido las provincias, sobre todo las provincias que no hemos manejado con el equilibrio fiscal en el peor de los momentos. Yo creo que ahora el gobierno tiene la gran responsabilidad de una vez por todas ponernos a trabajar de manera conjunta con los interlocutores que elija con los aliados que elija pero nosotros estamos para acompañar y ayudar yo lo dije desde el primer momento no creo que al país le vaya bien si no estamos todos juntos trabajando en ese sentido. Creo que la ley ómnibus tiene muchísimas cosas buenas muchísimas cosas buenas que hacen a que puedan venir grandes inversores pero también tiene cosas que hay que reverlas de hecho el tema fiscal se sacó y se iba a rediscutir y me pareció bueno yo lo que no entiendo qué pasó en el medio falta de interlocución falta de inexperiencia legislativa pero este gobernador no habló con nadie este gobernador habló solamente con Guillermo Franco en dos o tres oportunidades y le agradezco mucho me parece un hombre de diálogo me parece un hombre con criterio con sentido común y con ganas de que se puedan acordar cosas y seguir para adelante esa es la política la política es el arte de dialogar y construir consensos eso es lo que debemos buscar no buscar constantemente la confrontación atacar descalificar insultar agraviar calumniar me parece que no está bueno no está bueno y veo que hay muchos hay muchos que acompañan al presidente con una soberbia increíble y con un desconocimiento total total de las provincias del interior hay un desconocimiento muy grande de las provincias del interior si realmente porque acá parece que estamos reviviendo la famosa pelea de unitarios y federales y no estaría bueno ese federalismo que tanto se pregona y nunca se practicó y no de ahora no de este gobierno ni del anterior ni del otro sino desde que nació la patria a Güemes tuvimos que esperar más de 200 años para que lo reconozcan como héroe nacional y fue criticado por el gobierno central fue calumniado insultado y todo y bueno lamentablemente si no hay una fuerte mirada federal para que crezcamos todos de la misma manera con las mismas oportunidades va a ser muy difícil y esto lo pueden hacer ustedes en su auto cuando salgan vean las rutas nacionales como son hasta cuando empiezan en Santiago del Estero las rutas nacionales están destruidas en el norte argentino el norte argentino es un gigante que está dormido que tiene la posibilidad de despertar pero necesita de obras de infraestructura es por eso que peleamos tanto por las rutas nacionales por la salida al Pacífico por el corredor bioceánico si nosotros algún gobierno nos da esa posibilidad yo le aseguro que no vamos a tener que estar pidiendo ni mendigando ningún plan ninguna transferencia discrecional ni las transferencias pero hoy día hoy día los más perjudicados son aquellos que con la recesión perdieron el valor adquisitivo de su salario que son los jubilados que son los pensionados que son los trabajadores que son los maestros que no van a cobrar el incentivo docente mire yo tuve la posibilidad de ser intendente con Macri y la verdad que logramos obras emblemáticas e históricas para la ciudad de Salta nobleza obliga debo agradecer con fondos nacionales lo mismo con el gobierno de Alberto Fernández sin ser kirchnerista sin ser macrista gestionando gestionando y consiguiendo obras para los salteños porque yo soy empleado de ellos ahí está a mi perro ladrando si me espera Gustavo se me pasó la hora de las noticias si me espera un segundo le pregunto enseguida por el le hago una pregunta más que tiene que ver con el eventual acuerdo entre Milley y Macri si me espera un segundito si es tan amable con mucho gusto es Gustavo Sáenz el gobernador de la provincia de Salta ya venimos Gustavo gracias por esperarnos no por favor ¿qué le sugiere esta perspectiva de acuerdo entre Macri y Milley? mire a mi me la verdad como le decía recién el presidente tiene todo el derecho a elegir sus aliados sus funcionarios quienes lo van a acompañar gente de su confianza lo que está claro que la gente primero votó votó para un cambio distinto después votó para que se vaya al kirchnerismo y le dio la oportunidad a Javier Milley de poder hacer todo aquello que ha manifestado que iba a hacer espero que esto le dé volumen político pero esto muestra que claramente de una u otra manera le guste o no le guste al presidente y a los que los acompañan tiene que hacer acuerdos esa es la democracia tiene que buscar aliados porque ha llegado no ha llegado ha llegado fortalecido por el voto popular pero en ambas cámaras legislativas no tiene el volumen político necesario como para sacar las leyes que son necesarias tiene que entender que así es la democracia y a las instituciones hay que respetarla yo ayer escuchaba un diputado de Juntos por el Cambio hablar de sedición porque había un grupo de manifestantes que no los dejaban trabajar y bueno uno dice cuando no los dejan trabajar para lo que el gobierno necesita es sedición ahora cuando se manifiesta algún diputado públicamente o opina distinto está mal eso no es sedición yo creo que de una vez por todas tenemos que aprender que el adversario y el que el enemigo no es el que opina distinto terminemos con esa lógica de que el que opina distinto es enemigo insultarlo no aceptar aquel que opina distinto no agredirlo tratar de convencerlo persuadirlo pero son las formas que consensuar consensuar buscar el diálogo de una vez por todas en esta Argentina que tanto que tanto fue golpeada por por distintos gobiernos que han entendido de que la única forma de salir adelante y que se queden dueños de la verdad absoluta todos cometemos errores somos seres humanos yo creo que ha sido un error lo que ha pasado en el congreso yo creo que se puede retomar el diálogo yo soy convencido voy a apostar siempre al diálogo y al consenso porque quiero que le vaya bien quien puede o sea solo una persona de mal puede pensar que le vaya que quiere que le vaya mal al gobierno quiere que le vaya bien porque si le va bien al gobierno le va bien a los argentinos si le va bien a los argentinos le va bien a los salteños a los catamarqueños a los santiagueños a los cordobeses pero de una vez por todas tenemos que terminar con esta lógica de enfrentamiento y definir quienes son los enemigos y los enemigos son la inflación los enemigos son la recesión los enemigos son la falta de trabajo y sí por último en un segundito acaba de aparecer un documento posteado por la señora Kirchner que compara al gobierno de Milley con la dictadura con críticas muy severas al manejo económico de Milley y además responsabilizando los medios de comunicación por el triunfo de Milley como presidente de la nación habla de funcionarios fracasados que se han quedado en el gobierno una serie de críticas muy severas en una suerte de reaparición del señor Kirchner un documento bueno fuerte contra el gobierno lo llevo a ver no 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 tuve la oportunidad de verlo pero desde ya le digo que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ni de un lado ni del otro no estoy de acuerdo con los fundamentalismos de derecha ni con los fundamentalismos de izquierda no estoy de acuerdo con aquellos que se creen los dueños de la verdad yo creo que hoy bueno también las reacciones cuando hay una acción siempre hay una reacción también esto es entendible yo vuelvo a decirle yo mantengo la prudencia la templanza mi viejo me decía tomate una pastillita de paciencia me decía porque cuando uno está gobernando siempre sabe que es difícil y bueno a mí me ha pasado y esto lo digo siempre ¿no? yo he acompañado cuando tenía que acompañar el gobierno anterior pero cuando no tenía que hacerlo no lo he hecho de hecho yo no he firmado el juicio contra la corte porque me parecía también una cuestión que afecta a algunos y que algunos a veces se aprovechan se aprovechan de los gobernadores para hacerlos firmar solicitadas que lo único que hace es buscar es solucionar problemas o intereses personales de algunos ¿no? y eso de que siempre no quieren etiquetar que sos de Macri que sos de Cristina que sos de Maza que sos de Miele yo no soy de nadie yo soy de los salteños y me arrodillo solamente ante Dios y quiero servir y no ser sirviente de nadie el gobernador Sáenz de la provincia de Salta Gustavo gracias por estos minutos con Riva David un abrazo estamos en contacto un fuerte abrazo Marcial y gracias hasta luego un fuerte abrazo un saludo a todos un abrazo un saludo a todos